Vamos con las informaciones en la edición meridiana de Aviala Noticias. Les habíamos señalado, la Organización de Estados Americanos ha avalado el binomio Evo Álvaro para las elecciones generales, además de este convenio que permite la presencia de observadores internacionales de manera oficial para este proceso leccionario. Y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio. Con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial, reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, en la Casa Grande del Pueblo, que manifestó que sería absolutamente discriminatorio decir que el presidente Evo Morales no puede participar en los próximos comicios pautados para el 20 de octubre. Más allá de los posicionamientos filosóficos al respecto, más allá de los posicionamientos políticos al respecto, ese tema obviamente en algún momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se despedirá, pero hoy eso no se puede hacer sobre una base discriminatoria y que sea diferente a cómo ha sido en otros países de la región. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana, celebrada en Washington de octubre de 1889 a abril de 1890. La OEA, tal como fue creada en 1948 y las misiones de observación electoral, llegaron en 18 oportunidades al país y este viernes se firmó un nuevo convenio para garantizar su presencia en octubre. Nosotros no necesitamos ninguna ayuda ni la corte, que mejor vengan observadores, no solamente la OEA, Naciones Unidas, Europa, totalmente transparente. Otro día podríamos demostrar nosotros hasta en las penúltimas elecciones cuántos asambleístas nos han quitado, está documentado, pero no de menos, tengo mucha confianza en el pueblo boliviano. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió en noviembre de 2017 un fallo que habilitó la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales amparado en el control de convencionalidad entre el artículo 168 de la Constitución Política del Estado Boliviano y el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica.